Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles 10 esmaltes azules de Bisú vamos a comenzar con este azul oscuro es el 221 y se llama azul imperio es un poquito translúcido y para que quede así como lo vemos en el swatch nada más que enfoque se requirieron 3 capas y es de acabado brillante el siguiente es otro azul oscuro pero este tiene un subtono un poco verde es el 226 y se llama azul quemado con dos capas queda así y es de acabado semi mate el siguiente es un azul con subtono violeta es el número 218 y se llama azul violeta también es de acabado semi mate y con dos capas queda así el siguiente es un azul eléctrico un azul cobalto es mi favorito es el 258 se llama pavo real es de acabado brillante y con dos capas queda así podemos ver que iguala el color del envase muy fácil es muy muy pigmentado el siguiente es este azul neón no tiene etiqueta pero es el 486 azul neón azul neón es muy muy parecido a pavo real que es el anterior pero pavo real es de acabado brillante y azul neón es de acabado mate aquí podemos ver azul neón con dos capas queda así el siguiente es un azul un azul un poquito verdoso como un azul agua oscuro dudé de ponerlo aquí pero si es más azul es el 183 se llama alma de talavera y con dos capas queda así se iguala el color de la botella y es de acabado brillante el que sigue es este azul que ya es más claro es el 188 se llama mar de cozumel y con dos capas queda así es de acabado brillante e iguala el color de la botella el siguiente es este otro azul que es muy muy parecido al anterior la diferencia yo creo que es como medio tono este es el 165 se llama cielo aquí los tenemos a la izquierda más mar de cozumel y a la derecha cielo son muy muy parecidos y así queda cielo con dos capas es de acabado brillante también vemos que en el swatch cielo se ve un poquito más claro mar de cozumel se ve como un poquito más violeta pero son muy muy parecidos el siguiente es todavía más clarito que los anteriores es el 262 se llama quetzal con dos capas queda así y es de acabado brillante muy muy pigmentado también y el último que tiene como un subtono lila es el 215 se llama hortensia con dos capas queda así es de acabado semi mate es un poquito translúcido así que puede requerir hasta tres capas estos últimos cuatro azules son muy similares si los vemos uno al lado del otro si se parecen bastante y yo creo que bisú del color azul es del que tiene más esmaltes todavía faltan los que tienen efectos y unos que tienen como shimmer y micro glitter de verdad son muchos azules y déjenme en los comentarios si les gustaría verlos todos esto sería todo espero que les haya gustado les haya servido y nos vemos para la próxima bye bye